Buenos días Endurator Hoy estamos entre Almanza y Caudete y voy a hacer cuatro bajadas bueno, cuatro bajadas, unas cuantas bajadas y quiero que me acompañéis para verlas, ya que buscando vídeos por aquí, por esta zona hay algunas bajadas grabadas pero realmente no se ven bien, ni se pueden disfrutar bien, porque o están con cámaras grabadas antiguamente, o aparte la cámara tiembla mucho y tiene mucho muchas vibraciones, entonces no se llega a disfrutar por eso he decidido venir aquí entre Almanza y Caudete, y os quiero enseñar las bajadas que hay aquí unas bajadas muy chulas, no las conozco o sea que voy virgen totalmente pero vamos a intentar descubrirlas y si os animáis podéis venir aquí me pongo las protecciones y vamos a ello bueno, primera bajada vale voy virgen totalmente que pedroleo que hay aquí vaya bajadita que pedroleo que no tiene agarre las ruedas que pedroleo que es tan macho oh 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 es que talita creo que es para derecha, vale, ahora es por aquí pero veo que hay aquí vale, veo que es recto y aquí por dónde vale, creo que es por aquí vale, vale que maravilla, estas son las que molan las sendas estos tramos, vamos con flau acabada esto no lo hagáis nunca, meteros en una reguera vale, por aquí estoy viendo yo que hay ya no sé si es del agua o qué pero hay como bifurcaciones yo no sé si es del agua o qué, pero hay como bifurcaciones de senderas matarrales que buen control a ver si aquí me dao que bien puto pedroleo los cojones el puto pedroleo de los cojones no sé si no 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 para dónde para dónde creo que es para allá bueno chicos espero que os esté gustando esta bajada tanto como a mí me duele la mano, yo los frenos muy al toque y así no me gustan a mí la bajadita hay que frenar mucho la bici hay que frenar mucho la bici vamos bien, sí venga vamos a continuar vamos a continuar aléctrico en la botadilla aléctrico en la botadilla sí, vamos bien uff 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 uah uff Por aquí, que ahí abajo, ¿no ves? Bueno, creo que se puede hacer por aquí también. ¡Oh! ¡Qué paso de roca! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Bueno, puedo decir que es un bajadón, ¿eh? ¡Ojito, eh! Un bajadón que te lleva... Se tiene totalmente en tensión. Un bajadón que te lleva... Un bajadón que te lleva... Todo lo que he podido. ¡Me cago en! ¡Mirad qué bonito! ¡Mirad qué bonito! ¡Qué acantilado más espectacular! De ahí arriba, venimos. De allí. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video Sí. Hay que tener cuidado con todas esas piedras, que los cárter se los lleva, que dan gusto. Vale, por aquí. Vale. 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 Segunda bajada. Vale. 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 Bueno, vamos allá. Por aquí, por aquí Ya está ahí un poco trabajada, pero bueno No, no, no Oh my god Wow, qué guapo Qué guapo, está hojadí acá Perfecto Oh my god La bajada me está gustando Vale Me da como muchos botes la horquilla Me da como muchos botes la horquilla Estoy haciendo una fisi y no estoy saliendo Y estoy ahora mismo cansado Estoy ahora mismo cansado No entrenar Los frenos los llevo muy separados El árbol Compramos el track Ahí Ahí No, no, no. No, no. No, no, no. Subida para arriba todo el rato. Subida para arriba. 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 Subida para arriba.